Víctor Liss, uno de los esfuerzos del equipo de Bameso, un partido de vida o muerte hoy. ¿Cómo tú, como veterano del equipo, qué le dijiste a los muchachos? Ante un equipo que en la segunda mitad cambió el juego totalmente, un poquito más rápido. El juego que sabe jugar el equipo de los Prados. Nada, gracias a Dios por la victoria. Independientemente del resultado, cómo fue y cómo sacamos la victoria, victoria no deja de ser victoria, ¿verdad? Yo creo que de ella tenemos que aprender, entendiendo que no somos el mejor grupo ahora mismo dentro de la cancha como tal. Yo creo que es hora de seguir trabajando y ya gracias a Dios pasamos a una segunda ronda. Se ha dicho todo, la verdad que lo hemos hablado todos, se han hecho reuniones, todo humanamente se ha dicho. Yo creo que si no cambiamos el body language de cada uno de los jugadores, si no cambiamos la mentalidad y empezamos a pensar como equipo, a salir juntos, a buscar el objetivo, yo creo que el camino se nos va a hacer un poquito largo, ya que obviamente se nos está haciendo un poquito difícil con el grupo que tenemos, yo creo que no es para que el camino sea tan difícil, pero es parte del juego. Ahora nos toca a nosotros venir a trabajar en esta segunda parte ahora del torneo y poder cambiar esas actitudes. Hoy se vio un equipo más en conjunto, se jugó más en conjunto. ¿Cómo trabajaron eso para este partido? Pues la verdad es que no somos un mal grupo, somos un equipo, me entiendes, que venimos de ser campeón el año pasado. Yo creo que tenemos las herramientas para poder seguir dentro de la mancha sacando victorias. Un nuevo dirigente con nueva táctica, yo creo que ha ayudado bastante también. Lo que es la parte mental como la táctica del juego, yo creo que ha venido a sumar. Y yo entiendo que vamos a seguir mejorando, ¿verdad? Poco tiempo todavía para él, una liga bien incómoda para él. Habla conmigo todos los días, me dice que es un poquito incómoda, ¿me entiendes? Por la cuestión de cómo se juega aquí, pero él confía en el grupo que tiene, jugadores ya con bastantes experiencias. Ya yo creo que es cuestión de ya de botar ese body language que tenemos dentro de la cancha, cambiar las actitudes y empezar a jugar, a jugar con humildad como lo que estábamos jugando el año pasado. La llegada de Timmy Bond al equipo, un nuevo refuerzo, ¿entiendes que le va a dar un poquito más de profundidad para la próxima fase que será un poquito más complicada para todos los equipos? Pues la verdad que no tengo duda de él, yo creo que con él podemos hacer trabajo, ¿verdad? Yo creo que todo está en el material nativo, en la forma como ellos van a jugar todos los días. Yo creo que ellos son nuestros principales jugadores, los que tienen que estar siempre positivos. Nosotros somos un complemento para ellos. Yo creo que si ellos cambian las actitudes, nosotros podemos ayudarlos a un puesto seguro. Que no sea así, pues los caminos se van a hacer bien difíciles, los juegos van a ser bien estropellantes para mí, para el otro refuerzo. Pero a tarde de hoy me tocó salir lesionado y terminar el juego así lesionado, porque lamentablemente había que buscar la victoria. Víctor, muchísimas gracias y felicidades por la victoria. Muchas gracias, tío.